... Han venido muchos compañeros de diferentes partes del mundo ha venido el doctor Ramírez que viene de Alemania ha venido el doctor, acá está, es nuestro banderado ha venido el señor Balarezo que viene de Estados Unidos y otros que han venido de Lima, tenemos una agrupación de Lima y tenemos varias de provincias tenemos un escuadrón de señoras esposas de la promoción y también hemos invitado a las señoras de la promoción centenario del colegio Rosario así que estamos disfrutando de esta algarabía pues es muy poco tiempo lo que tenemos pero en ese poco tiempo hemos tenido muchos recuerdos y muchas alegrías 18.000 kilómetros hasta llegar a nuestro querido San José ha sido un viaje de dos días pero ahora estoy orgulloso de estar con todos los amigos y con discípulos del año 1959 la experiencia es bastante positiva han organizado muy bien y son pequeñeces pero sin ningún interés tenemos siempre una comunicación directa entre el profesor Frías y yo en Alemania así es que yo allá sé lo que aquí está sucediendo todos los días aquí el año pasado asistí a la ceremonia y ahora pues volvieron si yo mantengo contacto con el presidente de la promoción así que me hice el viajecito de Miami para acá estoy muy contento, muy feliz recordando los viejos tiempos, los mejores de la vida ¿Cuál fue la espalda de sus épocas de colegio? de la época de colegio bueno, todo es bonito todo ha sido bonito, todo ha sido inolvidable no hay específicamente un momento exclusivo sino todos los días, todas las horas, todos los días han sido bello 你 hubieron muchos esfuerzos tanto de profesores como de alumnos En ese tiempo había gente muy sufrida, pero a pesar de todo seguíamos estudiando. Había mucho compañerismo porque muchos alumnos prestaban sus libros a otros estudiantes. A pesar de esos sufrimientos, la promoción 1959 es una de las promociones que ha logrado quizás no el 100% de profesionales, pero sí, la mayoría somos profesionales que actuamos tanto en el país como en el extranjero. Como ustedes acaban de experimentar, ahí el doctor Miguel Ramírez que ha venido de Alemania, y así Valarreso que viene de Estados Unidos y muchos más. Nosotros venimos de Lima, en el cual después de que nos hemos encontrado después de 50 años con ellos, y nos da un placer que aunque la distancia nos separe, pero estamos unidos al Colegio San José, estamos unidos a todos nuestros compañeros y estamos unidos a Chiclayo que tanto queremos. Muchas gracias. ¡Gracias!